Tema el chocolate y te doy bombón Tema el chocolate y te doy bombón Tema el chocolate y te doy bombón ¡Ciérdame! ¡Ai, na, no, no! ¡Pum, pum, pum! ¡Mira, po, cadera! ¡Cabrame! ¡Cabrame el chocolate y con ese ritmo! ¡Más que quedan! ¡Cabrame el chocolate y con ese ritmo! ¡Bate que bate! ¡Y la mujer en la cosa así! ¡Y la mujer en la vida así! ¡Ai, ai, a la izquierda, a la derecha! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡Dónde a bailar! ¡Cabrame el chocolate y te doy bombón! 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 ¡Let's go! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!